¡Hola! Habitantes de internet, bienvenidos a un nuevo video. Diciembre ha comenzado, es posible que ya hayas puesto decoración avideña en tu hogar o tal vez prefieras decorar en los primeros días de este hermoso mes. Sin embargo, hay dos flores o plantas que no pueden faltar en tu decoración avideña. En este video te diré cuáles son y por qué deberías considerar usarlas cada año. Así que si quieres conocer el significado de estas flores y o plantas, quédate hasta el final. ¿Listo? Aquí vamos. Número 1. Nochebuena. La flor de nochebuena, también conocida como flor de navidad, es una planta nativa de México. Los mexicas la llamaban cuetlaxochitl, cuyo significado es flor que se marchita y se usa para hacer tinte. Las nochebuenas se volvieron populares para decorar en navidad y las puedes usar para decorar al interior del hogar o incluso para el exterior. Sin embargo, deberás cuidar que los rayos del sol de la tarde no les dé directamente para evitar que pierdan su belleza. Esta planta es una buena opción para regalarse. Ya que dará buena suerte a la persona que la reciba, también puedes usarla para decorar el centro de mesa, para poner en el nacimiento navideño, para decorar pasillos de la casa, entre otras formas. Esta flor de navidad representa la estrella de Belén que guía a los reyes magos hacia Jesús. Sin duda, este es un hermoso significado para tener este tipo de planta en cada navidad en el hogar. Número 2. Pino natural. La bonita tradición de los árboles de navidad comenzó en Alemania. Se cree que Martín Lutero, un teólogo e impulsador de la reforma protestante en Alemania, inició esta tradición llevando un árbol hacia el interior de su casa y añadiendo velas encendidas. Para que el pino dure más en tu decoración navideña, puedes optar por no usar maderas como base y colocar el tronco dentro de un bote con un tanto de agua. Los pinos naturales se pueden usar para decorar la sala e incluso con pinos pequeños puedes hacer mini árboles navideños para decorar las habitaciones. Los pinos naturales al usarse como árboles navideños simbolizan el nacimiento y resurrección de Jesús, mientras que las ramitas representan la corona de espinas que usó en la cruz. El pino navideño tiene un significado asombroso, por ello procura siempre incluir en la decoración navideña un pino natural. Aunque el pino natural puedes sustituirlo por un árbol navideño artificial si así lo deseas. Decora tu árbol con los adornos que más te gusten y estas fueron dos plantas que no pueden faltar en tu decoración navideña. Si te gustó el video podrías ayudarnos dejando un gran like, suscríbete y comenta otra flor o planta que consideras no debe faltar en la decoración navideña. Si te interesa un video de ideas deluxe navideños fáciles de armar, te invitamos a ver un video en el canal sobre ello, el link lo encuentras en la descripción de este video. Yo soy Sky y recuerda, la navidad es la época de los adornos, pero no hay mejor complemento que una gran sonrisa. Te deseo la mayor felicidad en una navidad única y especial.